Hola amigos, Hola amigos y amigas del coleccionismo, gracias por estar un día más ahí, en vuestro canal Solo Gameplay. Hoy vamos a seguir la apertura de los hombres de expansión de la colección Pokémon Sol y Luna, que hoy extraemos luz prohibida. Aquí tenemos el frontal, la parte de arriba, un lateral de la caja, aquí que nos dice cosas interesantes, el otro lateral, muy chulo, y el culillo. Bueno, vamos a ello, vamos a ir abriéndola, la caja, para ver que nos sale. Que en teoría tenían que salir 3 GX, porque normalmente anteriormente las otras expansiones salían 4, pero en esto sale solo 3. Vamos a ver, aquí los tenemos. Vamos a ver, vamos a ir cogiéndolos. Venga, un modelo, vale, este, otro es este, otro es este, 3 y este, y 4. Pues en estos cuatro, primero, le vamos a abrir nuestra super colección de Sol y Luna, extensión luz prohibida. Venga, vamos allá. A ver, a ver, que nos sale. Este va atrás. Aquí el código lo tenéis, para que veáis que soy bueno y os dejo el código. No sé si eran 3 o 4 que se echaban para atrás, pero lo veremos, 4 en vez. Vale, pues venga, vamos a empezar a ellos. Este es brillante y nada. Aquí no nos ha salido el GX. Siguiente sobre. Aquí tenéis el código. Que yo creo que sí os puede seguir valiendo, pero bueno, ahí está, ¿vale? Bueno, la energía. Bueno, la energía. Este y para terminar este sobre. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. El primer GX. Muy bien. En el segundo sobre ya tenemos el GX. Venga. Aquí lo dejamos. Continuamos. Qué alegría. Cómo mola. Qué bien. Vuestro código. Venga. Y venga. Esta y esta, ¿vale? Venga, continuamos. Ya nos ha salido una. Comía que vea. Ahí no tenemos, ¿eh? El GX. GX. Nuestro código. Ahí pues no se da nada más. Venga, vamos a ello. Ahí, ahí. ¡Hala! Toma, ya. Genial. Me encanta este. Me encanta. Ya tenemos dos. En los cuatro primeros sobre nos ha salido dos de dos. Muy bien, chicos. Chicas, genial. Vamos por el siguiente. Venga. Pasa que así como nos vayan saliendo tan pronto, se va a acabar la moción. Pero bueno. Venga. Aquí tenéis vuestro código. Venga. Este se ha caído. Y... Bueno, no más. Hombre. Yo no sé si ha sido demasiada suerte de todo. Y además, ¿no? No, no nos puede dejar ir todos seguidos en este lado. Código. Que se engancha. Venga, vamos a ello. Y... Ya, normal. Siguiente. Código. Y... Ahora recuerdo que estamos viendo la extensión de Pokémon, cartas coleccionables, la expansión de luz prohibida Código Que se me caiga Ya se ha descubierto Espera que antes va esta, eh Y ahora ya, ti-ti-ri-ti-ti-ti Toma Y ya que se está normal Vamos, hubiese sido un bombazo que hubiese sido un jex Bueno Ya llevamos tres, venga, clientes ahora No vamos a la cosa Código Y... Esta... Siguiente... Vuestro código... La energía La energía Y... Muestra cadera Toma, otro más Diamante Y Y no es más Qué bien, otro diamante Uy, vaya caja Muy maravillosa que nos está saliendo Chicos, chicas Qué maravillosa Carta, caja nos está saliendo Vamos a la siguiente Otra más Vuestro código Normal, vale Siguiente Vuestro código Y luego Bueno, vamos a permitir que arden un poco estas Las arden un poco Las pongamos para allá, retiradas Y ahora vamos a seguir con ellas Bien, desabré, venga Vamos, que con la primera tonda ya estamos acabando Vuestro código Y ahora vamos a hacer un poco Y ahora vamos a hacer un poco Y ahora vamos a hacer un poco Venga Que no vamos mal, no vamos mal Vuestro código Y ahora vamos a ir y este vale pero no está mal no se busca X pero está bien y tiri siguiente sobre vuestro código perdonad y ya se me van hasta de dos en dos quiero hacer tan rápido para que no os aburráis que se me va y normal pues en teoría solo nos quedaría por sacar un GX pues ya tenemos tres vuestro código y a a a a a a a Y con este sobre ya hemos acabado con el de aquí, con un lateral. Ya iremos a por el otro. Sé que a muchos suscriptores y que veáis estos vídeos no os gustan que vaya sin decir los nombres, pero es que así va más rápido y así nos hace tan pesado. Y muchas gracias a todos aquellos que nos ven siempre. Muchas gracias. Y... Y ya está. Como mínimo un GX, no tiene que salir. Venga, vamos a ello. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Luego también os recuerdo que luego cuando haya abierto ya todas las extensiones hasta la última expansión que es Vínculos Indestructibles, os enseñaré mi álbum, que lógicamente no puede estar completo, vuestro código, porque yo no me voy a comprar las cartas GX y demás, porque hay mucho dinero. Ya os hago este vídeo para que veáis la abertura o como dice el americano, los inboxing de estas cajas. ¿Vale? Yo os enseñaré cómo ha quedado mi colección enorme, que lo estoy poniendo todas seguidas. Y me está quedando muy chulo. O sea que ya os lo enseñaré cuando esté acabada de abrir todas las extensiones. Veis que todavía me quedan unas cuentas. Y ya está. El segundo sobre del otro lado. Vuestro código. Ahí aquí. Bueno, me he equivocado, pero da igual, venga. ¿Ves? Aquí está la energía. Ahora que se van todas juntas. Y ya está. Esto lo voy a hacer. Venga, siguiente. Este. Vuestro código. Y venga, vamos allá. Y... ¡Uy! Bueno, se está haciendo derrogar la última GX. Seguramente que al final, por la ley de Murphy, seguramente que estará en el último sobre. Bueno, lo importante es que no salga, ¿verdad? Vuestro código. Vuestro código. Vuestro código. Ahora sí lo he hecho bien. En la esquía. Y venga. Vuestro código. Y... ¡Ah! Aquí está, señores. Aquí le tenemos Qué maravilla Qué maravilla es Este sí que mola Bueno Pues ya tenemos nuestro 1, 2, 3 y 4 GX A ver si hubiera suerte Y no saliera otra más Bueno, me le he tocado el diamante, ¿no? Pido mucho yo, pero bueno Estaría genial, venga Ya sé que algunos ya No seguirán viendo el vídeo Y seguirán, porque ya se ha acabado la moción Pero bueno Venga Nada, ya es que ya no se ha salido Pero bueno Venga Ya nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sin contar este Adiós, ya se me ha caído Pues ya nada Venga Vuestro código Este sí que va a salir Fatal, pero bueno Hoy se me ha caído Estaría bueno Estaría bueno que saliera aquí Al revés Qué bueno Ok, la energía El otro No había emoción Porque como se ha caído Todas las cartas Y se han descolocado Pues no había emoción Pero bueno Así ha estado también Una emoción diferente A ver Vuestro código Ahí que se me ven 2 cartas Llevan 2 cartas Este Está guay Y Y normal Venga Vamos A ver el siguiente sobre Este Venga Que os lo voy enseñando Nuestros códigos Que ya estamos en ello Ya nos queda poquito Ánimo Venga Que acabamos Y nada Y nada Venga Venga Va estar acá Digo y No se ya si al final no vas a quedar en 3GX, en lugar de 4 No se ya, no las tengo todas conmigo, pero bueno, no vamos a desesperar, ni a perderlo ¿Ves? Sobre Bueno, espero que no quede salir Lo abrimos así Nuestro código Bueno, pues esto lo he hecho mal Ya lo he colocado, ¿vale? Ya lo he colocado Tenemos este y... Esto es... Anillo Ente Bien, otra super ¿Qué tenemos? Anillo Ente Genial Y el de sobre Y luego hacemos un recapitulatorio Código Energía Y... Normal A ver, yo he visto en otros videos que hacen aquí así A ver como lo pongo Lo doblo, ¿vale? Le doblo aquí aquí Le doblo aquí así Le doblo aquí así Le doblo aquí así Pero bueno... Otro paquete Vuestro código Y vamos a ello Venga Que ya casi estamos acabando esta caja Este Y Siguiente Vuestro código Y Y Y Y Y nada, normalita Ya sabes, nos quedan cuatro sobres Cuatro sobres, que emoción Y a ver si sale otro GX Vamos a ver Vuestro código Suscribiros hasta que van a este canal Porque en unos vídeos más adelante Pondré uno sobre un pedido que hizo a Estados Unidos Y el paquete me fue detenido en la aduana Y por último, nada El paquete me fue detenido en la aduana Y lo muy... Sin vergüenza por decir unas cosas Pues me querían hacer pagar por él Unos gastos que no me correspondían Pero vamos, eso ya lo explicaré en otro vídeo Cómo pagar lo que os corresponde en la aduana Y no más Y no, como dicen ellos Que tienes que pagarles mucho dinero Pero bueno, ya como os digo En ese otro vídeo Yo os informaré de cómo hacerlo De pagar lo que tenéis que pagar lo suyo No más Ven Ahora estamos aquí con Pokémon Luz prohibida De los últimos sobres A ver si nos queda Nos sale otro GX Y en el momento que nos salga otro GX Pues será maravilloso Tres sobres nos quedan Tres sobresitos Vuestro código Se ha caído la caja Porque ya no tiene peso De no Penúltimo sobre, de la expansión sol y luna luz prohibida, penúltimo código, vuestro código, energía, y nada, pues bueno, pues en el último, aunque yo creo que me parece a mi que se me cae todo aquí, se me caen todas las cartas, y no hay forma de ordenar nada, madre mía, que desastre de mesa, que se me cae todo, que desastre, venga, aquí tenemos, vale, que me ha salido 1, 2, 3, hay 4, 1, 2, 3 y 4, es verdad, se me da cuenta que ya nos habían salido los 4x, o sea que ya, hombre, suerte sería un diamante, por ejemplo, más, estaría genial, pero bueno, vamos a ver, último código, y venga, bien, otro diamante, como mola, bien, 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 y este si fue un jequi, pero no pasa nada, pues tenemos estos, vamos a cogerlos todos, para que los veáis bien cerquitas, todos los que nos han salido, que estoy muy contento con esta caja que me ha salido, genial, me gusta, venga, aquí los tenéis, ya está lo mismo, y muchas gracias por estar ahí. y por vernos todos los días, suscribiros, para saber todos los vídeos que vamos subiendo, y sobre todo, a muchos países de Sudamérica que nos ven, yo lo agradezco, así como España y todo el mundo, pero principalmente un país que sé que nos ven más que los demás, y por ello, muchas gracias a todos, amigos y amigas del coleccionismo, por estar ahí un día más. Adiós.